Dímelo, a ver, ¿qué es esto o qué? ¿Qué es lo que dice? No, no, estamos en el área, loco ¿Qué gente comenta? No, no, estamos en el área, loco No, 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 estamos en el área, loco No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Macado de rega! Estamos en David, miente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.